Ay, Sevilla de mi árbol, que lejos se va creando, que será hora de la abuela curra y del tío Catres. Ay, mi triana bonita, quien pudiera volver a verte. Ay, de mí, pena mortal, ¿por qué te aleja España de mí? Ay, ¿por qué me arrancan de mi rosal? Quiero yo volver a ser la luz de aquel rayito de sol, ella mujer y por voluntad de Dios. Ay, madre mía, ay, quien pudiera se luz del día y al rayar la amanecía sobre España renacer. Mis pensamientos han revestido el firmamento de este sombrío. Y sobre España, como gota del rocío, lo dejó caer. En mi corazón, España te quiero, y el eco llevará de mi canción a España en un suspiro.